La situación epidemiológica que atraviesa el país a inicio del próximo año será determinante para que 204 escuelas fiscales y 12 universidades e institutos apliquen su plan piloto para el retorno progresivo de clases presenciales. Así lo resolvió el COE Nacional en su sesión permanente del miércoles 16 de diciembre. El inicio podría ser el 18 de enero, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas del país así nos permitan. Si es que las condiciones epidemiológicas del país se complican, obviamente este inicio de estos pilotajes debería postergarse. En la lista de universidades constan la Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo. Se suman a cinco que ya habíamos autorizado, tampoco es que van todos los estudiantes, se cumple justamente el protocolo que son el 30% del aforo que tenga el distanciamiento de dos metros, obligatoriedad de la mascarilla y de lavado de manos. Con la finalidad de evitar un incremento de contagios, además se negó la solicitud presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol con respecto a permitir un 30% de aforo en los partidos del Campeonato Nacional Segunda Categoría y la Superliga de Fútbol Femenino. Ninguna Intendencia a nivel nacional otorgará permisos para este tipo de eventos. Solicitarles a los COE cantonales que nosotros trabajemos de una misma línea de acción, con una visión de manejo y de minimizar los defectos de la crisis. El COE nacional se reunirá de forma presencial el próximo martes 22 de diciembre para adoptar nuevas resoluciones. En Quito, Daniela, Valencia, 24 Horas.